Buenos días, por favor, Ramiro Luque de Cadena A. Preguntarle, ministro, sobre estos tres nuevos casos, ¿cuál es el manejo médico que se está realizando? ¿Están en estos centros médicos de referencia que se han habilitado? ¿Están en sus domicilios? Por favor, gracias. El primer caso de Cochabamba es una persona médico que ella ha manifestado sus síntomas, además, ella ha convocado, se ha aislado estrictamente en su domicilio, ha podido personalmente, la ventaja es que conoce salud, ha hecho el debido seguimiento de sus contactos, ella está en estricto aislamiento en su domicilio, asintomática, y también ya a través del CEDES Cochabamba se está haciendo el seguimiento y el aislamiento preventivo de los contactos. El caso de La Paz, de la misma manera, la paciente ha sido aislada y se está haciendo el seguimiento estricto de los contactos, una vez que nos hemos informado de estos tres casos, ayer a las 23.30 de la noche, entonces se ha dado parte y ya se han puesto en contacto con la paciente y se está haciendo todo el seguimiento correspondiente. En el caso de la paciente contacto del caso cero, en la paciente de la paciente contacto del caso cero de Oruro, ella está siendo también seguida desde el momento en que ha sido tomada como sospechosa y se ha hecho el laboratorio, está aislada en su domicilio y se está haciendo el seguimiento para hoy en la mañana, tenemos el reporte de que está asintomática. Los demás pacientes que estamos, que tenemos como confirmados, tenemos el reporte de que todos están estables, solo el caso de Cochabamba ha presentado una pequeña molestia de tos, el hijo de la paciente cero de Oruro y se está haciendo los debidos exámenes, pero está estable. Esperemos de que nuevamente estas recomendaciones para nuestro país nos puedan colaborar con la información y el seguimiento de los casos. Buenos días, Ministro Vilma Catari del Sistema RTP. Por favor, en el caso de La Paz, este caso en que nosocomio se está atendiendo, se han implementado todas las medidas de seguridad, se tiene la capacidad, por favor, para la gente que está informada, eso nos consulta, gracias. El caso de La Paz es una paciente de 31 años de edad, está en aislamiento domiciliario, con estricto aislamiento, no está en un centro de salud, la paciente está estable, esta mañana nos hemos comunicado con ella, o sea, el SEDE se ha comunicado con ella y se está haciendo todo el seguimiento respectivo, además que se está haciendo todo el mapeo de los contactos que ella ha tenido. Inicialmente, la paciente venía de Madrid, no ha hecho una escala Colombia, Colombia-La Paz. Ministro, buenos días. John Guzmán de la Red Bolivisión. Usted sabe, Ministro, que ha habido especulaciones en el ámbito internacional sobre una supuesta cura, una supuesta vacuna que se habría sacado en Cuba, que se habría sacado en China. A través de eso, la ciudadanía se pone susceptible de lo que está aconteciendo en nuestro país, en particular del tratamiento que están llevando adelante los casos positivos de coronavirus y también con la gente que podría estar posiblemente infectada. La gente, a los medios de comunicación, nos consulta y a las redes sociales qué tratamiento están siguiendo, qué medicación están siguiendo estos pacientes para la determinación que tome el Ministerio de darles de alta, porque ellos dicen que existe la susceptibilidad cuando no hay todavía cura en el mundo. Entonces, ¿quieren tener la garantía de qué tratamiento están teniendo para que también se pueda evitar el contagio? Ministro, por favor, si le podemos explicar a la gente. Debemos orientar debidamente a la población como órgano sector del país. Nosotros no podemos practicar ningún tipo de cura si no existen protocolos internacionales avalados por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud da las recomendaciones. Hay dos o tres tratamientos que están, medicamentos que están en investigación que al momento no están avalados ni certificados, continúan en investigación. Cualquier otro tipo de propaganda puede ser para desorientar, pero la norma y el protocolo mundial es a través de la Organización Médica de la Salud. Cuando tengan el medicamento, estoy seguro, o la vacuna se va a comunicar. Segundo, respecto al manejo de los pacientes que han concluido su cuarentena, también hay un protocolo de alta. Como es una enfermedad nueva, no podemos nosotros tener certeza todavía del grado de viralidad que pueda tener después de los 14 días. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud dice si después de los 14 días de aislamiento la prueba es negativa, vamos a poner el ejemplo de Ruro, no, entonces esta persona debe seguir por 15 días más aislada, pero ya no tan estricto, para que posteriormente a los 15 días se vuelva a hacer otra prueba y la paciente sea dada. Ese es el protocolo. De la misma manera, también se está teniendo otros protocolos en el manejo de los pacientes. respecto al manejo propio clínico del paciente. Actualmente se hace un tratamiento sostenido de los signos y síntomas y además la conducta de acuerdo a la evolución del paciente. Entonces, cuando es asintomático simplemente se hace la observación y el control diario, estricto, además en un horario establecido así en una curva de temperatura y todo aquello. En caso de complicaciones que felizmente hasta el momento no hemos tenido, van a ser llevados a un centro para que hagan el tratamiento especializado. Y por último, en caso de tener muy graves que representa el 4 o 5%, tendríamos el manejo a través de terapia intensiva. Manifestar al país de que esta pausa que hemos tenido nosotros también ha permitido de que estamos reforzando y estamos teniendo todas las previsiones del equipamiento necesario y en el transcurso de estos días vamos a contar con nuevas unidades que refuercen o que prevean una complicación. Pero lo más importante, el pueblo de Bolivia está de pie. El pueblo de Bolivia unido quiere erradicar esta mano. Y este sacrificio que estamos haciendo de este aislamiento, esta cuarentena nacional apoyada por nuestro gobierno, por nuestra presidenta, nos está llevando también a la esperanza de que tengamos éxito. Muchas gracias. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, perdón. Edi Peñalosa de ATV. Quería consultarle sobre este video que está circulando en WhatsApp, en redes sociales, de un caso en la Caja Nacional de Salud. ¿Se trataría de este caso en la Ciudad de La Paz? ¿Otro posible acaso sería un video falso? ¿Qué información se tiene respecto de este video que ha circulado en redes? Por favor. Lo vuelvo a repetir. El gobierno, el ministerio, no tiene nada que ocultar. Porque sería el peor daño que se haga. La información transparente, la información veraz, pedimos a la población, si existe, que nos transmitan inmediatamente a nuestras líneas gratuitas. Porque de esa forma vamos a poder hacer la investigación y el seguimiento. Ese video ha sido producido de una forma delincuencial para confundir a la población y con otros intereses. Se ha descartado totalmente y nosotros inmediatamente supimos de este video malicioso se hizo la investigación. Y advertir nuevamente, si es que encontramos el gobierno va a hacer las sanciones más drásticas y ejemplares. Porque no se puede jugar con la salud y la seguridad de los bolivianos. Muchas gracias.